Hola amigos, bienvenidos a Asesiones Ramónicas. El día de hoy, en Sesiones Ramónicas, quiero comentarles de aquella vez en que conocí al troll. Pero no, no ese troll. El troll de Fremont. Viste un ratón Para vender un poco de perico Serrano y troll bajo del puente Dieciocho pies de leyenda Esta historia comienza en Seattle, una ciudad norteamericana del estado de Washington, donde nació la cafetería Starbucks, Jimi Hendrix y la música Grunge. Es para muchos la ciudad de Esmeralda, llena de verdes por sus hermosos bosques. Fue una de mis escalas durante el viaje de una semana que hice en mi cuadragésimo aniversario. Para variarle un poco la visita a la ciudad de Seattle, decidí conocer un barrio más allá del puente Aurora, Fremont. Fremont, un barrio de Seattle. Sus habitantes con frecuencia se refieren a ese barrio como la República Popular de Fremont o la República Artística de Fremont. Ellos se consideran el centro del universo y seamos sinceros, casi todos lo hacemos. Lo cierto es que toda el área está llena de atractivos extravagantes, no siempre comunes en una ciudad norteamericana importante de Estados Unidos. Un cohete, una nave espacial, una escultura de Lenin, unos pasajeros de piedra y un troll. La escultura del troll bajo del puente data de 1989. El Consejo de las Artes de Fremont lanzó una competencia para rehabilitar el área debajo del puente Aurora, que se estaba convirtiendo en zona de traficantes de droga y otro tipo de delincuentes. El puente Aurora es también infame por ser el elegido de muchos suicidas que eligen ese lugar para finalizar su camino en este mundo. Steve Badanes, un escultor, ganó la competencia al presentar como propuesta un troll, una figura inspirada en un cuento folclórico. Es una escultura de 18 pies de ferro concreto, acero, que en su mano izquierda atrapa un Volkswagen real y parece surgir del pavimento. Claro, un viaje así tiene que marcarte. Y eso fue lo que sucedió. Me inspiró a escribir una canción, una fantasía inspirada en los personajes que narra la historia alternativa del troll bajo del puente. De hecho, un álbum. Se llama Canciones desde Ciudad Esmeralda y se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. y se encuentra un álbum. Y se encuentra un álbum. Dice龍, y sea Maroncito y a los chicos, famosos delincuentes de Frimón. dejaron su escondite un ratón para vender un poco de perico. Serán un troll bajo del puente, dieciocho pies de leyenda Montaban un sedán setenta y ocho, cuando la policía los encontró Vicente andaba a grifo y se estrelló, el sheriff les dio condena tremenda Serán un troll bajo del puente, dieciocho pies de leyenda El Volkswagen terminó, bajo la mano izquierda del troll La policía les encontró, un carrucito de papel de arroz Estipadanes fue ese justiciero, que a los tres delincuentes convirtió En sendos conocidos visioneros, que fueron capturados por un troll Hoy son troll bajo del puente, dieciocho pies de leyenda Avenida Aurora y treinta y seis, Lenin es testigo protegido Yo era un huésped del hotel, hotel, cuando escuchamos ese sonido Eres un troll bajo del puente, dieciocho pies de leyenda El Volkswagen terminó, bajo la mano izquierda del troll La policía les encontró, un carrucito de papel de arroz La policía les encontró, un carrucito de papel de arroz Votaban dulce, eran setenta y ocho Cuando la policía los encontró